Muy buenas a todos chavales y chavaladas, mi nombre es Sergi Peri y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy me he propuesto un reto y es hacer fotografía nocturna con estelas de luz y con un teléfono móvil, pero más después de la intro. Bien, para hacer este vídeo lo que voy a utilizar es un trípode, un sujetador para móvil y un móvil en este caso. En este caso el que voy a utilizar es el iPhone 7 Plus, que es el que tengo, y vamos a ver si consigo hacer alguna fotografía de larga exposición con una aplicación llamada ProCam. Gracias por ver el video. 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 Y por aquí un video. Y por aquí un video que seguro que te puede interesar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo. 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 Un saludo.